Con el color de su piel, fuiste a la cima del cielo Has derramado en el suelo unas gotitas en miel Al mirar al tercer mundo, y ver que este es tu color Que tantos odios profundos, se cambian por el amor Martín de Porres el negro, que tienes el alma blanca Apaga del odio el fuego, que venga al mundo la calma Martín de Porres el negro, que tienes el alma blanca Apaga del odio el fuego, que venga al mundo la calma Todos hacemos la guerra, para conseguir la paz Sin saber que en esta tierra, el amor nos hace igual Con tus sencillas de vida, predicando la igualdad Nos has dicho que la ira, solo nos puede matar Martín de Porres el negro, que tienes el alma blanca Apaga del odio el fuego, que venga al mundo la calma Martín de Porres el negro, que tienes el alma blanca Apaga del odio el fuego, que venga al mundo la calma Martín de Porres el negro, que tienes el alma blanca Apaga del odio el fuego, que venga al mundo la calma Martín de Porres el negro, que tienes el alma blanca Apaga del odio el fuego, que venga al mundo la calma Martín de Porres el negro, que tienes el alma blanca Martín de Porres el negro, que tienes el alma blanca